Bueno, va a dirigirnos unas palabras, Glicen, su hija de Nestora Salgado. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si todos estuvieron en la entrevista de ayer. Donde la familia le pedía a mi mamá a Nestora Salgado que levantara la huelga de hambre. Porque estábamos preocupados por su salud. La lucha es larga, la necesitamos fuerte. Hoy la vino a visitar... Bueno, hoy entré a hablar con mi mamá. Y gracias a Dios entendió nuestras razones, entendió la familia. Y ha decidido levantar la huelga de hambre. Pero también entró el gobernador y se acordó que sus compañeros, Gonzalo Molina y Arturo Campos, iban a ser trasladados al Guerrero. Nestora Salgado está dispuesta a volver a empezar una huelga de hambre si no cumple con ese traslado. Pero por el momento entendió las razones de la familia, nuestras preocupaciones y está dispuesta a levantar la huelga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente compañeros de corazón, como familia, como la policía comunitaria, como Estado de Guerrero, les damos las gracias a todos los que nos han apoyado, a todas las organizaciones. Y les vuelvo a repetir, compañeros, necesitamos que nos sigan apoyando porque la lucha va a seguir. La lucha va a seguir hasta que los compañeros estén libres. Vamos a seguir manifestándonos. Y si realmente el gobierno no cumple su palabra, porque ahora sí que ya estamos cansados de que siempre nos prometen y nunca nos cumplen, le queremos decir al gobierno que no nos va a destener. Y que realmente, si no liberan a nuestros compañeros, vamos a seguir haciendo acciones más radicales y las acciones van a seguir subiendo de tono si realmente no liberan a nuestros compañeros. Porque no vamos a descansar y no vamos a permitir que nuestros compañeros sigan presos. Queremos decirle al gobierno que nosotros no nos cansamos por luchar a nuestros compañeros, su libertad de los compañeros, y que vamos a luchar hasta que realmente todos nuestros compañeros estén presos. Y que realmente nos faltan 43 y vamos a seguir luchando. También quiero decirle aquí, hacer en claro, que Guerrero no está en guerra. Que Guerrero no está en guerra y que nos estén mandando tanques de guerra y convoys como si Guerrero estuviera en guerra. Simplemente queremos hacer nuestros propios temas de nosotros. Que ya estamos cansados de los partidos políticos y que lo que queremos es formar nuestros consejos municipales. Que ya no queremos políticos que nos lleguen a robar y que nos lleguen a engañar y que lleguen a burlarse del pueblo. Es lo único que nosotros estamos buscando. Responsabilizamos al gobierno de lo que le pueda pasar a todos nuestros compañeros que en Guerrero están luchando, que también están en Oaxaca luchando. Porque realmente ya hay mucha gente que realmente ya despertó su conciencia y que estamos convencidos de que el gobierno no nos va a brindar seguridad y que por eso es necesaria la policía comunitaria y de que el gobierno ya es incapaz de gobernarnos. Por eso su gobierno, su sistema político ya está caducado, ya está podrido y por eso tenemos que tumbarlo y tenemos que tirarlo. Informar nuestros propios consejos municipales de nuestro pueblo, de gente que quiera trabajar y quiera servir a su pueblo. Es lo que queremos, ya no queremos gente que nos venga a robar. Por eso le responsabilizamos a los gobiernos y le pedimos también a todos su gran apoyo para los compañeros que están luchando. Para los compañeros normalistas, que como todos saben, ayer fueron reprimidos y fueron golpeados. Entonces, yo les vuelvo a decir que solamente es una lucha justa, una lucha digna lo que nosotros estamos haciendo y que la represión no va a ser la solución. Entre más nos repriman, nosotros vamos a seguir luchando hasta llegar a la victoria siempre, compañeros. ¡Nestora! ¡Salgado! ¡El pueblo está a tu lado! ¡Nestora! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Nestora! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Nestora! 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 ¡Nestora!